¿Qué es el tema de los venenos que están usando para fumigar por el dengue? ¿Qué es el tema de los venenos que están usando para fumigar por el dengue? ¿Qué es el tema de los venenos que están usando para fumigar por el dengue? ¿Qué es el tema de los venenos que están usando para fumigar por el dengue? ¿Qué es el tema de los venenos que están usando para fumigar por el dengue? ¿Qué es el tema de fumigar por el dengue? Esa droga mata las abejas también, o sea que ahí en ese caso para mí no tendría nada que ver el tema de la fumigación. Lo que sí puede pasar es que cuando están fumigando salgan del panal porque entienden que van a morir y bueno, ahí en esos casos generar el ataque. ¿Qué es el tema de los venenos que están usando para fumigar por el dengue? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.